Gustavo Larrea, presidente nacional de Democracia Sí, juntas simpatizantes de este movimiento, visitaron Río Bamba en una laboriosa agenda de trabajo en donde estuvieron presentes caravanas y caminatas en apoyo al Sí. Dentro de la actividad, el representante y vocero de esta corriente dio una rueda de prensa para dar a conocer la postura de este movimiento con respecto a la consulta y el referéndum a desarrollarse este próximo 4 de febrero. Es la razón de por qué votar Sí en la consulta popular. Y la primera razón es la razón de que quienes se han llevado fondos públicos devuelvan esos fondos y respondan por ellos con su patrimonio. Una segunda razón para votar Sí es la renovación democrática. El fraude del Consejo de Participación Ciudadana, que si aquí en el país ha habido fraudes, ese es uno de los más grandes fraudes de la historia. El delito este brutal y que hiere tanto y nos hiere a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, que es la violación de niños, niñas y adolescentes, para que la minería se desarrolle con responsabilidad social y ambiental. El presidente de este movimiento hizo mención a sus razones, por la que en estos momentos no apoya al exmandatario Rafael Correa. Yo me salí del gobierno por dignidad. Yo me aporté de ese régimen porque consideré lo que ahora es evidente, que era un gobierno que le mentía al país. Y lo dije de manera pública, incluso encabecé la campaña, esta vez no, señor prepotente, hace una consulta en 2001. El vocero hizo mención a un tema que es de importancia social en el país, y es la educación. No es posible que la educación ecuatoriana no sirva para nada, porque los bachilleros salen de los colegios y no tienen nada que ver el bachillerato con lo que producen en su comunidad. Tenemos 100 mil pescadores artesanales y ni un solo colegio de pesca. Tenemos 850 mil unidades de producción agropecuaria y no tenemos colegios técnicos para mejorar nuestra productividad. Se refirió a que el movimiento Democracia Sí está pensando en el bienestar y futuro del país, para así construir una patria nueva. Nosotros no estamos pensando, ninguno de nosotros, en irnos del país. Estamos pensando en construir el futuro aquí. Y desde luego, como la gran inmensa mayoría de ecuatorianos soñamos en un país próspero, pacífico, donde nuestras familias podamos vivir en paz y, por qué no, en prosperidad.